¿Una granada? ¡Una granada! La tomas por los 10 dolarucos Ya, ¿la escopita dónde está? Uy, lo guay mentiroso, guay A tu derecha ¡Ahhh! Ya, la guay escondía, guay ¡Uy, la guay escondía, guay! ¡Imposible! ¡Imposible verla! A ver, vengo subiendo y yo pienso que esa guay... ¡Un cuadro de adorno, guay! ¡A dónde hay una escopeta! ¿A todos la vieron? ¡A alguien más que no la haya visto! ¡Yo soy el único ciego! ¡Guay, no se ve! Ya, ahora puede ser más... En la ocasión de detención que venía corriendo ¡Imposible verla! ¡Parece un cuadro la guay! ¡Nadie la vio, nadie la vio! ¡Sero honesto, gente! ¡Sí! De ciego a mí, porque yo sé que es imposible verla De hecho, el ojo humano hay dos cosas que no detecta Más de 160 FPS Y esa escopeta El ojo humano no está preparado para esta clase de cosas Ahora se me viene la escopeta Pero por otro lado, qué bueno que no la gasee, porque... Bueno, estaba mal ahí, como loco escometiendo al motocerra Al motocerra Ahí, ahí está la clama ¡Ahí va eso! ¡Mierda! ¡Vejo! ¡Venga, tengo tiempo para la dinamita y esas cosas! ¡Ahí está la weá! ¡El hueón profesional! ¡El hueón profesional! ¡El hueón es terrible profesional lo que hizo! ¡Se quedó con la granada prendida en la mano mientras lo estaba apuñalando! ¡El hueón! ¡El hueón! ¡El hueón! ¡Pada triple, muchachos! ¡Eh! ¡Mi cuchillo se rompió! No he tirado, tengo ahí ¡Esa es Lux! ¡Oh! 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 ¡A los peces en el muelle! ¿ ada ese pescuito? ¡Muerto! ¡Basura! ¿Cómo looteo ahora? ¡Pero mira cómo bebe! ¡Morí! ¡Oh! un troleado papu troleado papu enfermos culio esperan, todos los tres me esperaba en este momento lo bueno, estaba así, son esas manos como moscas uh, va a caer Kusaka dice, me echaron de mi trabajo algo nuevo para mi, me dijeron estará bien me darán como si fuera abogado a los tres meses y no pude, y me corrieron y te veo, soy moscor de SCP, stream pro nostalgia gracias por todo, muchas gracias Kusaka por los 250 pesos mexicanos me están troleando uh, el parry que lo hice soy god, que weá ponche, tu madre te están viendo pero, habilidad pura de este juego oh, que tal habilidad pura y esa víbora seguro la habían visto ustedes manga de conchas de su madre esa víbora la diga así, pero pa para dejarlo impactado, estoy con mi visión biónica donde rechulla está el agua que suena una trampa, cuidado, te la voy a comer a ver conchita, a ver a la chascura la conocimos en un carrete de suscriptores porque la buena era terrible de su hija y se quedó hasta el amanecer la buena había como sacarle la casa, la buena durmió en el sillón después estaba tomando desayuno, la barzúa culiá sin conocerla, sin conocerla, era una persona nueva una persona que había sido recién invitada a la primera fiesta de suscriptores y la buena se quedó hasta el otro día tomando desayuno no había forma de echarle a la culiá porque vivía en Rancagua en ese momento o en un pueblo de mierda que se yo toda esta guaya que quedan a la chucha y la hueona ah, si eso viva la fuerza de nosotros se quiva la fuerza con un partido hasta el final ¿qué pasa con esta guaya que está corriendo en el círculo aquí? ¿se recibe la muerte? ¡agárrense! ah, estamos usando la técnica la que yo inventé ¿se acuerdan? ¿puedo hacer una mano? usaron la técnica física que yo inventé que nadie ha hecho un paper acerca de eso pero yo lo inventé que consiste en lo siguiente si ustedes van a un avión que se va cayendo en picada así a la tierra y ustedes se asoman por la puerta un metro antes de que el avión toque el sol y explote ustedes pueden hacerlo así y se ven totalmente ilesos es la que acaban de usar estos muchachos aquí mismo oh, la inventé yo maquina ahora, que no te salten los pedazos del avión después que por otro lado tú y yo es otra cosa pero te voy a bajar así ahora bien como si fuera un peldaño ¿dónde estás? sé que estás por aquí se quedó callado conchito más lo que me hace un ataque en busca no necesito liberar la tensión muchachos necesito liberar la tensión ahí está cuidado ya lo maté explotan cuidado muerto, muerto conchito 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 yo sé que me mató por te mataron también yo pensé que te cruzaste a la bala que iba a matar ese tipo y me llegó la bala a él y le digo mi bala No, gracias Automáticamente No morimos Y ahorita ahí sí, ya me acordé Fue el piso falso ahí La trampa atrás Le reflectí la wea, no hay chance, va a ser muy bueno ¡Corre! No Ooooooo, lo que casi me pasa Qué asó ¡Adiós! ¡Adiós! Me mataste Iba a romper la wea Sí, no, pero estamos Estamos como atrapados en un limbo De 100 mapas Que nos deja salir de ir a buscar otro universo Más profundo ¿De qué trata el game? Hermano Basta, weón Mira, Antonio Rivera, basta Yo sé que tú pensé como que venía aquí, weón Tenemos que dar explicación de la wea, pero tú caché Que cada concha de su madre que llega me pregunta de qué se trata la wea Y la wea se trata de Raidear una base de un weón que tiene trampa, weón No sé más, no me sé el lore, por favor, weón Basta No lo sé, necesito que alguien se encargue Su próximo concha de su madre que venga a preguntar De qué wea se trata la wea, porque ni yo lo entiendo Oh, el bicho que hace sonido, weón Sonido de bicho Está, está tirado, wey, si está, weón ¿Propusiste una brutal o cualquier cosa? ¿Está brutal? ¡Concha de mal atrás! ¡Oh! ¿No es tan tirado? Cuando se activa la wea que la veamos No es tan tirado, weón Cuidado Ah, no traje mi vida, ahí está ¡Oh! Oh, weón Vi cómo se cruzó todo Espera, voy a poner mi vida, ahí está Ven, ven, acá me rindo más Ya voy a matar Uy, no puede ser el amor de la chica, eso madre No lo juego Yo mato a los bichos, cárgate las trampas No, me mato Cuidado, una bomba, una bomba, una bomba Ya, un puro bicho Trampas de fuego, cruzadas, bombas arriba Pero cuantas trampas de fuego hay Cuidado, me quedé sin bala No he chido Uy, morí eternamente Uy, no tengo bala Espérate ¿Esto es una trampa? ¿Esto es una trampa que está acá o no? Mira, juega atrás. Te espero acá. ¡Oh, león! ¿Aló? ¿Aló? ¡Oh, ni cacho lo que pasa! Fuego arriba, fuego abajo. Por ahí hay que salir corriendo, güey. ¡No, no! Cuidado, no. El botón me va sin dos ruedas, fútbol. Yo acabo de ver un bot que va sin nada detrás. Es verdad, yo estoy loco. ¿Qué pasa? Acabo de correr el botón. Igual. ¡No! ¿Qué fuese con que sumare, güey? No, yo no fui. Fue el conchetumare que quedaba segundo. No, me empujaron en la última vuelta. No te puedo quitar, güey. En la última vuelta me empujó el conchetumare. No, el segundo no fue, eh. El segundo fue, lo vi. No, 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 fue, güey. No, no fui. No, yo lo fui. No, yo lo fui. Camión culiao, güeyon. Ese güey está reseteando. No, no, no. No, no me pueden después. Camaleón. Terrible. Tienen a los verde. Por favor, ¿qué pasa? Tienen a los verde. Tienen a los verde. Tienen a los verde. Limpien, limpien. No, el ambulante se va a ganar. Concha de tu madre, abusador. Jajajajaja. No vi todo, güey. Es el ambulante, güey. El ambulante se tiró. Jajajaja. Oh, un camaleón. No, soy un payaso. Oye, el sube de una moto. El sube de una moto. ¿El sube de una moto? Hay un rocket. No, no hay rocket. No hay rocket. No hay rocket. No hay rocket. No puede ser. Cabrón. Alito. Nunca ha salido en una serie. Nunca así. Solo películas. Hace poco la que no me había visto era Top Gun. No la había visto la antigua. No la había visto nunca. Muy buena. Y la nueva. Demasiado buena. De hecho la vi para verme la nueva, pero... Pero parece que... Ahora va a salir una miseria imposible escapando del asilo. Parece que me quedé sin una persona con un crimen al cine. Así que no fui. No creo. Ahí es donde fijan el violín. La... Nooo. No, 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 no. No, no hablar cosas de eso. Al... No creo. Al estar o al teléfono? No, no, no. Aprieta en tu teclado. En... No creo que esté en el Playstation. Ah, yo estoy en Xbox. ¿Se puede? No, pues bueno. O tiene que ser el... No, no se puede. No se puede. No, no hay crossplay. No, no hay... No hay PC nada más. No hay PC nada más. No hay PC nada más. Ah, ya, acá. Ya, entonces me salvo. Vale, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que le hizo? El loco se fue a vivir solo, wey. Que lebrecito, wey. Se fue a jugar solo. No, 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 no. No, 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 no. El loco estaba terrible listo para jugar. Por fin por ese... Ya, Tapia, ¿me tenéis agregado? Nooo! Pero, weón, ¿por qué me botan? Había subido, había subido a reverter, lo hice bien, pero me empujaron. ¡Claro conchitumareee! ¡Uff! Ya me travi ¡No me empuje ahora por favor! ¡No en este momento! ¡Ay! Me quiero ir de aquí Mentira que hay otra igual después ¡No! ¿Cuál soy yo? ¡Ay! ¡Sysbox! ¡Sysbox! ¡Cuidado! ¡No me quiero caer de nuevo por favor! Tranquila, tranquila ¡Oh! ¡No, no! ¡Pero entré en viola! ¡Hermano! ¿Dónde está el checkpoint de esta weá? ¡No! Hasta ahí adelante lo veo Hay que hacer tres veces la misma weá ¡No! ¡Full color en esta parte! ¡No vamos a pasar nunca! ¡Pero no presión! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy tranquile! ¡Oh! ¡Es que me cuesta mucho! ¡Noooo! ¡Conchito! ¡No! ¡Qué estresente! ¡No quiero! ¡Ya no quiero más! ¡Oh! ¡Conchito! ¡El dolor culiao profundo! ¡Qué sentido! ¡No! ¡Estoy triste! ¡A ver los locos que tuvieron pul derecho aquí en la rampa! ¡Oh! ¡Que dale Mogaru ponche! ¡Tumare! ¡Sale! ¡Bulto de mierda! ¡Dani no voy a mover! ¡Avanza weá! ¡Viene el lobo Bunga Bunga! ¡Avanza! ¡Tapia! 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 ¡Sale! ¡Que viene la gente! ¡Sabe! ¡Tapia! ¡No! 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 ¡Felicia! ¡Cuidado! ¡Felicia! 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 ¡Respeto! 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 ¡Tapia! ¡Como hubiera chocado en toda la esquina! ¡Tapia! ¡Acelera! ¡Está haciendo taco! ¡Los hijos no respetan a nadie! ¡Putra! ¡Espelado! ¡Ya dale dale! ¡Mírele para primero! ¡Mírele para afuera por el lado! ¡Qué parecido! ¡Mírele para, pase! ¡Dale! ¡Dale! ¡Conchete! ¡Dale! ¡No! ¡Buscríbete! ¡Tres muraos! ¡Tres muraos! ¡Tres muraos! ¡Sí, está está, está! Vamos a correr el Discord para acá Ahí está el Discord de la gente, fíjense Ahí están todos muchachos conectados saludos muchachos que están ahí aquí tenemos a toda la gente que está en el disco que son 488 miembros si faltan unos el disco muchachos estamos esperando a la posición buena posición encima muy buena posición muy bien 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 encima arrancó re bien un 15 doble gente esta puede ser muy importante esta puede ser la última noche la más importante por favor fue la última de hecho una mano 10 bien amita no 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 ahí me salieron tres pájaros morados se agarran para todas las filas en todas las filas a lo largo 10 es bueno la rata la rata convierte a este canario y el ratón le reparte todos los turnos por su multiplicador a los demás pájaros y el viejo se come este pájaro de aquí y se transforma en viejo y el ratón reparte todos los turnos y el viejo absorbe la de los demás todos los turnos el ratón reparte los 50 y el viejo absorbe el 101 y el 50 hermano 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 aquí estoy pidiendo dinamita porque si no me sale dinamita el segundo pierdo todos los multiplicadores entonces te de que salirme señor sin tener ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Da la mitad! ¡Di la mitad! ¡Bien! 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 ¡Lo mataron! ¡1.800! ¡1.800! Y el botón está vivo. ¡El botón está vivo todavía! ¡Dale! ¡Sí! Dale ese pájaro. Dale por culo ese pájaro. ¡Dale el amor al Dios! ¡Dale el amor al Dios! ¡Mátenlo de abajo papá! ¡Dale! 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 me siento que no me importa dale 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 la ponce los dos muere ahí nos agregamos a terminar el turno pero alcanzamos a matar el rato quedo un pajarraco el nuevo video de 9.50 Nos faltó el número 3 oh conchetumar y vamo uff que huevo juego ehh sí a 2 a 2 carrete finiste a cuales? si uno antes de la pandemia y al al antes del fatídico día hay que terminar con la maíz no creo bueno gracias Maximo Zenin cuídese mucho siguiente que pase por favor no voy a meter el polotipa acá creo que había que poner esta regla también por si acaso no, me están diciendo muchachos no, no puede ser bien y usted como está muy bien, aquí tratando de ganar dinero así veo, bueno yo vengo con la cal pero de todos los chicos que estamos abajo ya, a ver, ah están planificando cal en el chat general te encargaron el representante Maximo aquí vengo como representante, exacto tú no fuiste que aumentó su membresía recién o así no, no, no yo partí el tiro como se va a hecho en práctica ya, veamos ya profe, todos dicen que hoy día si o si pagan minero oh conchito no, esa es la cal máxima ya, pero si vamos hay que carabatear a todos los buenos a todos, a todos ya, Fire in the Hole tiene mínimo 100 lucas así que vais a apostar más de lo permitido ya, pero profe, si es la cal de todo ya, vamos a unificar todas las cales ¡Dinamita el toque, por favor! vamos, vamos, por favor ¡Dinamita el tiro, por favor! ¡Noooo! ¡Noooo! Podría haber empezado con el pie derecho al toque ya, para la gente del chat que no entiende el juego tenemos tres tiras el por 100 me sirve tenemos tres tiras y si sale algo en pantalla se resetean las tiras ¡Bien! ¡Un por 100! ¡Eso! ¡Resetemos tiras! ¡Otro por 100, por favor! ¡Ay! ¡Dinamita, dinamita, 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 dinamita! ¡Por favor, por favor! ¡Abaja el 100! ¡Ay! ¡No! Bueno, entonces están dinamitas, pero no aparecen un por 5, ese 50 me gusta mucho ¿Ya? ya, dos 10, Piola necesitamos las dinamitas, gente ¡Por 3, 100! ¡Oh! ¡El viejo! ¡El viejo! ¡Nunca me ha salido! ¡Nunca me ha salido, viejo! ¡Oh! 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 ¡Qué es esto! ¡Sí! ¡Qué es esto! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Oh! ¡En la calle de fin! ¡En la calle de fin! ¡Es como el viejo! ¡Es como el viejo del otro juego! ¡Junta todos los turnos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale, viejo! ¡Que nos forramos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tiene que salirme cosa, tiene que salirme cosa, Wayne! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que sea el viejo, Wayne! ¡Nunca me ha salido el viejo! ¡Es un poder, viejo! ¡Nos forramos! ¡Gente! ¡Gente nos vamos a la fama! ¡Gente nos vemos una fama! ¡Gente nos vemos una chucha! ¡Ya fue tarde! ¡Viejo, sigue chupando! ¡Oh! 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 ¡Absorbe, viejo! ¡Absorbe, Concheto! ¡Bare! ¡Cualquier cosa! ¡Que sabe cualquier hueá! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Cualquier cosa! ¡Una caca! ¡Que sabe cualquier cosa! ¡Resete ahora! ¡Reseteame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te pido! ¡Concheto! ¡Bare! ¡Oh! ¡Wei! ¡Oh! ¡Ya eres muy bueno! ¡Oh! ¡Concheto! ¡Oh! ¡Concheto! ¡Bare! ¡Siempre! ¡Tenía que seguir! ¡Oh! ¡Oh! ¡La Cal! ¡Cuidado! ¡Buena que tuve! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Por aquí, no pasa nada! ¡Oh! ¡Qué buena Cal, weón! ¡Oh! ¡Qué buena Cal, weón! ¡No! ¡¿Los buenos los soñaron?! ¡Más buena ahí, abajo! ¡Buena! ¡Concheto de su madre! ¡Buena Cal! ¡No! ¡Buena! 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 ¡Cuidado! ¡Buena! ¡Buena! ¡500 locas! ¡Muy bien! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bare! ¿Vieron? ¡No! ¡Se me ocurrió a mí! ¡No! Juega al cabrón Como alucera Oye, ¿y qué juego jugáis? Eh, su LoL, Rocket League Dvp Ojo ¿Posturante que iba a los Dvd? ¿Le ponía el Dvd o no? Sí, igual sí, tengo como sus 100, casi 200 horas de Super Mario. No, no me acuerdo cuántas ya, es mejor que el desvelado supongo y que el pato más que el pato, el resbaling de piojo ese pasa con la cabeza oye, oye, no te ganaste la botella en el sotero que suena te ganaste la botella muchas gracias por participar y por aportar al canal un bonus que me sirve ay no, eso no me tenéis que hacer eso no me tenéis que hacer por favor, matenlo por favor, matenlo por favor no, doble, doble, doble no, lo dejó a uno concha de tu madre igual pago recuperamos, salimos positivos estoy estoy de una mascaguita ¿te ha pagado esta juego alguna vez? una vez admite eso a quien chucha te paga por jugar esta huea pero si no es secreto, pongamos hueón la página es un secreto voy con otro lobitos porque estuvimos casi eeeh Indiana Bones jaja me... puto sale el chito oh, me tinca me, me tinca me tinca me tinca me tinca no, estos juegos de chito tenia el nombre de chito estos juegos de empresas que nadie conoce con chito son los peores se vieron a botar el suelo oh, mira ya, pero échale un poquete no le eché tanto no, 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 no pero mira, estés dos te desbujas ahí si, pero es que no tiene mono y ladran unos perros de fondo cualquier cosa esta de dos oh esta full de dos por Indiana Bones esta bueno ojo se pico al carajo que es esto un buggy ojo Indiana Bones ojo 5 el mismo tipo jamoncito a ver jamoncito ojo a vos daste 400 pesos si que 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 porraba 200 pesos me di 5 lucas me di 92 lucas le hubierais puesto lucas te hubierais full forrado te hubierais full forrado le hubierais puesto 20 lucas te hubierais full forrado la vida what el juego culiao bueno weon uy la cal buena weon la de perro seco oh me fui de aquí ya lo hacía adios chao amigo conserje si de noche los fin de semana y que estudia ahí filosofia oh la red tenia una duda de que hacia un filósofo despues de recibido que hacen conserje trabajar en la libreria conserje yo me veo trabajando mismo despues de tener el titulo la verdad no pero que cual es tu meta si maphagame como para llegar a filosofar en la vida lo que puedo crear ser profe ni una wea mas en verdad que no hay mas salida laboral profe yo tengo esa respuesta con sergio filosofo guan Por lo general los filósofos terminan trabajando en las editoriales o en las mismas librerías Pero más allá o haciendo mismas traducciones de textos antiguos que estén en latín ¿Tú decís que el loco va a ser bibliotecario? ¿Pero a ti te gusta esa hueá? Igual me tiene fe, igual podría terminar muerto en un año más por sobre o si Yo creo que los filósofos son purtrogalictos Filosofar en bola de hongo y todo la hueá La mía carrera, ¿dónde lo puso? Un pesadillo, profe, tiene que volver a la princesa Ya Oh, lo que me va a ser que retiró ¿Sabéis lo que le pasó al último que era nuevo y tiró una cala así? Princesa, yo te amo Oh, anda a traerle cartucha a la princesa Eh, no sé, voy a salir una hueá Ya, mette un multi por favor Ya, mette un multi por favor ¿Qué hueá? Un mu... ¿Cuál? ¡Mete un multi! ¡Mete un multi con Chetumare! ¡Presenta, mette un multi, pico, por favor! ¡Multi, por favor! ¡Presenta, por favor, mette un multi! ¡Multi! 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 ¡Multi la con Chetumare! ¡Multi! 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 ¡Multi la cagó, la cagó la hueá! ¡Con Chetumare! ¡Multi la conozco! ¡Oh, hueón! Lo que pasa es que este juego tiene un peligro Muy peligroso al principio Es muy buen juego Pero es muy peligroso Porque al principio Le metes a 52 lucas, mira Y al principio la cosa te hace elegir ¿Quieres multiplicar tus tiradas? Con el riesgo de perderlo todo Y que me digan esa hueá a mí Pues yo voy, pico Voy de cabeza ¿Viste? Me puedo arriesgar para 14 tiras en vez de 10 Y yo voy, pico Y perdí 48 lucas al toque 52 lucas, por lo menos ¿Se dan cuenta? Pero este juego es peligroso Entonces ahora vamos Riesgo de nuevo Para 14 tiraditas Y pierdo 52 lucas más Que es un juego un poco breve ¿Qué hace más 4? ¿Más 4 tirad? ¡Sí! Riesgo, para 18 tirad Dale No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Que me robó 150 lucas No quisiera jugarlo No quisiera jugarlo No quisiera jugarlo Es como el viejo pacuero Vale No los multiplicadores Ya es full como la princesa ¿Ya? ¿Se quedan ahí? ¡Se fue! Suben, 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 suben Mentira que metió un porcento así como de gratis Y no lo agarramos hueá No lo agarramos Es como el viejo pacuero No lo agarró No lo agarró No lo agarró No lo agarró Le gaste el plazo Tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Kaidiro! ¿Ya? 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 ¡Agárralo! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¡Lo estamos disfrutando! ¡Oh! ¡Qué bacán de hacer! ¡Oh! De la nada el loco te dijo ¡Chao! ¡Andate! Prometean a abrirme del enlace del Discord Pero me dice que está inspirado el link Oye Zilux Conchetumare ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, culiao? Te dije lee la descripción del stream ¡Eso te dije! No te dije nada más Dije lee la descripción del stream A ver que dice conchetumare Voy a verla yo conchetumare Voy a hacerme pasar por un viewer Que le dicen lee la descripción del stream A ver que dice Cállate conchetumare Dice Para poder ingresar al Discord Necesitarán tener su cuenta de Discord vinculada a su cuenta de YouTube Deben ir a la tuerquita en Discord Ir a la pestaña de conexiones y elegir YouTube Una vez vinculada a su cuenta podrán acceder y ver los canales ¿Qué parte de Samuel entendí? Güey que lo puse Porque me preguntan todos los días la misma güey ¿Qué es el link? Estoy diciendo que lee la descripción la güey textual Buen tutorial igual Güey que está full easy Sin leer la güey pero textual dice lo que hay que hacer Pero paso por paso Hasta le puse tuerquita Tuerquita para hacerlo family friendly La güey Imágenes no me van a decir Qué pesados que se ponen a spamear el chat Culeado Ya conchetumare ¿Qué es esta güey? No tengo idea Un guacho culeado Solo para que se deje de hablar el gilculeado Tengo que metí a las pelotas lleno el guacho culeado Maximiliano no sé cuánto se llama el gilculeado El chat lleva el spam del gilculeado Tengo presentimiento que no hay bueno Maximiliano Quiroz Tengo el presentimiento Guacho culeado pesado el conche de su madre Bueno aburrete gilculeado Vamos a jugar la guapa y te guis callado el resto de noche Tengo presentimiento que no hay bueno Ay bueno Me quedo callado Espérate Son dólares Son dólares Sí 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 640 dólares 640 Nah Espérate Comienzan los giros gratuitos con entre 3 más símbolos igual Comienzan los giros gratuitos con entre 4 más símbolos Es que esta güey Ya Enhorabuena Ha ganado 6 elecciones Guau Gracias a Michael por el super chat Coinboy coin Si no gana Suba se va a hacer en práctica No está Hay que elegir 6 güey Oh Oh la vuelta Oh Ya 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 Tengo La esquina de la derecha arriba Eso Buena Ya buena 14 de giros Agraba 14 de giros Y por qué están marcadas las J y los A Y los faraones son como los símbolos igual que tienen J Parece que algo así Ya Es Ya 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 venga no 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 Oh. Ooooo. Oh, conchetumare, el juego de mierda. Voy en la Tera, la weá, Fome, no paga ni una mierda. Maximiliano concha tu madre vende a acostarte Gil culeado pobre que te vea en el chat de nuevo Pobre que te vea escribiendo una vez en el chat de nuevo porque te va a hacer dos clics al toque Ni abrí, ni abrí, nunca va en tu perra vida concha tu madre Nunca va, nunca va a chatí Gil culeado que te veo te borro Oh el pesado culeado estuve spameando la hueca y le te roto con un juego de mierda Búfalo guay Ya, Sebas Tiger dijo gol Sebas Tiger dijo gol No va a ser gol Sebas Tiger dijo gol Terrible no gol Sebas Tiger confió en ti Terrible tapado Le va a meter un millón de pesos, que es todo lo que me queda No Es todo lo que me queda, lo voy a duplicar ahora No voy a ir, métene 50 luquitas Si pierdo, voy a cortar sin despedirme gente 50 luquitas No, no Lo que va a hacer Lo que está haciendo No, lo que hizo No lo hace Estoy enloqueciendo tú Oye Por favor Aaaaar Tiene que ser gol, 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 tiene que ser gol Tiene que ser gol, tiene que ser gol Bueno, según la posición de pelado Está solo, está solo Es golazo ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡Está el girador, se acabó la jugada! ¡NOOOOOO! Terrible nuevo golpe, si lo dije Lo perdimos Chau, chau, brofe Cortó el 3 Ya, pero por suerte junto al segundo Antes de contar le sacé un 0 No mal le sacó un 0 Yo vi que le sacó un 0 ¡Oh, lo que me hiciste, weón! Lo que me hiciste Me vino un impacto Oh, mi corazón, weón Se rajó un poquito más, weón Weón, ahora me están operando No, manchete, vale, weón Yo veía que todos estaban pa' la caga Pero, yo dije Que no iba a ser gol, weón Dale, weón El money trade no está, adrigo Adrigo los juegos que están en la página Antes de recomendarme por la chucha, gente del chat Ya, cuántas veces le ha dicho a la weá Conchito mare Conchito mare Ignacio García, cállate Conchito mare, cállate Cállate, culiao Cállate un rato, Conchito mare, cállate Dinamita Conchito mare, este juego re culiao Nooo Me va a robar Oh, me está saltando hard, weón Oh, weón Princesa, ¿estáis bien? Princesa Chete, me voy a estar robando a ver el agón No tiene mucho espíritu en la vida, ¿no? No Se no estamos, estamos en toda la fecha contra el de la vida Lo agarramos, Lula, 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 Lula Conchito mare 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 Nooo Uy, lo que hay que hacer de tirar Tengo un por ciento cinco en la mesa, weón Mete cualquier weón Cualquier cosa, princesa Vuelve, mete loca Mete, 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 mete Sí, 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 sí Ay, ay, ay Ay, que voy a empezar a pagar harto, princesa Vuelvemelo todo, devuelvemelo todo, princesa Por favor Bien, 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 mete un multi Bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Oh, coche, se volvió loca Oh, la princesa se volvió loca Oh, la princesa se volvió loca Oh, voy a pagar todo lo que me debe la princesa, weón Oh, empiezo a bajar al toque, weón Mete, 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 mete cualquier cosa Mete, 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 mete Mete, 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 mete Sigue, 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 sigue Sigue, princesa caballo Oh, 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 oh Conchotumare, que rico, weón Al fin, weón Al fin, weón Mete algo, oh, princesa, weón Mete, 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 mete Oh, conchotumare, adelante, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Hacen este, lo que sea Oh, 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 princesa dale ¡CHscreta! ¡Princesa dale! ¡Princesa dale! Dark Is 명 Black, muchas gracias Ux Conchito! Princesa, sorraven weón Eternamente, princesa Meta Scatter Metí otro multi ¡Métale! ¡Qué hermoso! Sigue, 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 sigue ¡Amarillo, día Vuel�! ¡Métale Scatter, híme cago! ¡Métale, nitra Scatter! ¡Qué sabroso está haciendo esto! ¡Que básicamente no es un disco! oh, hué! oh, hué, hué! Sigue, la madre! Sigue, sigue! Princesa dale! Princesita! Sigue, sigue! Bien, bien! Agarra, maigo! Sigue, sigue! Ay, qué rico hué! Uoh, esta hué enloqueció, hué! Dame un big win! Un max win! Un max win de mi vida! Una, una más, una! una más, una más, una más ay huevón que rico ooooooooh se picó el carajo se tiró un porción en la primera tirada con chatumario se picó el carajo huevón la princesa oh full stonks huevón ooooh nunca había visto esa huevada y cuánto le pusimos, como 50 lucas creo le pusiste 50 lucas no he puesto más ooooh ooooh